Hola, hola, bienvenidas a NutriChef. Yo soy tu Chef Gwen, que hoy he venido a enseñarte cómo hacer unas riquísimas albóndigas de pollito. Mira, tenemos la carne de pollo molida. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar carne de pollo. Vamos a utilizar mostaza. Como sabores y esencia, solamente vamos a utilizar cebolla ralladita, cilantro, por supuesto, sal, que no puede faltar. Y para darle cuerpo y también ese aporte de fibra que tanto necesitamos, vamos a utilizar la Mayo Fiber de Muscology. ¿Ok? Así que vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a formar las albóndigas. Puedes hacerla del tamaño que desees. La estamos haciendo en un tamaño mediano. ¿Ves? Y la vamos a ir colocando en el plato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!